i a la mierda la la calo aquí que te caga tío carcos ardiendo laguna muertos todo en laguna en llamas esa es mi casa, es al lado de la casa tío todo en laguna todos los chilequitos han llamado se está saliendo riendo toda la playa madre mía mira cómo está eso el puro beach el puro beach está todo arreglo el pepe beach está ardiendo el pepe beach no el camura beach ostras todo en laguna chinga tu madre qué la 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 la